Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta ocasión les traigo un video de Camilo que aprovechó para enviarle un mensaje muy emotivo en esta Navidad a todos sus seguidores. Acá nos comenta que iba para Búfalo, pero debido al clima tuvo que quedarse en Filadelfia donde posiblemente pasará la Navidad con su familia y aprovechó para comentarle a todos sus seguidores que lo más importante en la Navidad es el apoyo que le dan. Me di cuenta que grabé un video y el audio se dañó, pero les quería decir que estaba yendo para Búfalo y cancelamos el viaje porque había una tormenta muy fuerte, entonces nos quedamos en Filadelfia que está haciendo un frío tremendo, anoche estaba a menos 20 grados centígrados, ¿pueden creer eso? Pero bueno, yo este mensaje lo estoy grabando para hacerles saber que los llevo en mi corazón que todos los regalos de Navidad del mundo, el más lindo es contar con ustedes y saber que están ahí. Los amo, espero que estén pasando una Navidad preciosa con sus familias, dedicándole tiempo a lo que es verdaderamente importante que es la construcción de esas memorias preciosas y de esos momentos donde estamos al 100% con la gente que amamos. Los amo, eso deseo para ustedes, les mandamos un beso. Evaluna, Índigo y Camilo. Y bueno chicos, después de escuchar el mensaje de Camilo, quiero leer en comentarios en qué lugar van a pasar ustedes la Navidad. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Felices fiestas!